Estas cosas son de verdad de no creerse, que horror, que horror en serio, está publicado un comunicado en la página de la Fiscalía General del Estado de Sonora, la detención de un individuo que mató a sus hijos, a tres niños de 8, 7 y 3 años de edad, este es el comunicado, vean lo que ocurrió. La Fiscalía General del Estado de Sonora, a través de AMIC en Hermosillo, capturó a un sujeto que era buscado en el estado de Hidalgo como probable y responsable de privar de la vida a golpes a sus tres hijos después de una discusión marital, en venganza tras la discusión con su esposa y cuando esta no se encontraba en el domicilio, Luis Alfredo N. al parecer privó de la vida a sus tres hijos menores de edad de manera cruel. Según consta en la carpeta de investigación de la Fiscalía de Hidalgo, el agresor, antes de huir, informó a su padre lo que había hecho en perjuicio de sus tres hijos de 8, 7 y 3 años de edad y fue su progenitor quien hizo la denuncia. Los hechos se registraron este fin de semana en la Colonia 11 de Julio, en el municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, y de forma inmediata las autoridades solicitaron el apoyo de todas las corporaciones del país para la detención, activándose operativo intensivo de búsqueda en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y estados aledaños. La investigación realizada por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo, fue concluyente e hizo posible la localización y captura de Luis Alfredo N. este 2 de enero en esta capital del Estado de Sonora, mostrando el éxito de la colaboración entre la Fiscalía de Hidalgo y de Sonora. La Fiscalía de Justicia hace un llamado a realizar denuncias anónimas al 089 ante situaciones que pongan en riesgo la salud, integridad o la vida de mujeres, ancianos y personas menores de edad. Hermosillo, Sonora, a 3 de enero de 2021. Al ser señalado como el presunto autor material de dar muerte a golpes a sus tres hijos menores de edad de 8, 7 y 3 años en el municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, Luis Alfredo N. fue detenido y le fue ejecutada la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado agravado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía de Sonora, en la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con la información preliminar, Luis Alfredo N. habría cometido el delito de homicidio calificado agravado en perjuicio de los niños menores de 8, 7 y 3 años de edad, después de una discusión marital en donde al parecer en venganza contra su esposa privó de la vida a sus hijos para causarle un gran dolor a ella, lo cual conmocionó a toda esa entidad. Según las investigaciones, el agresor antes de huir informó a su padre lo que había hecho en perjuicio de sus hijos y fue su progenitor quien presentó la denuncia ante las autoridades del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. Las autoridades ministeriales del estado de Hidalgo acudieron al domicilio señalado en la colonia 11 de julio y corroboraron lo dicho por el padre de Luis Alfredo N., por lo que iniciaron la carpeta de investigación y al tener los datos de pruebas suficientes, solicitaron la orden de aprehensión e iniciaron la búsqueda del presunto autor material de estos lamentables hechos. La agresión contra los niños ocurrió durante este fin de semana y este sábado 2 de enero, desde el momento de la denuncia, se implementó un operativo por parte de las autoridades donde la Fiscalía de Hidalgo solicitó el apoyo de todas las corporaciones del país para dar con el paradero de Luis Alfredo N., para ello se activó un operativo intensivo de búsqueda en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y estados aledaños. Sin embargo, fue en Sonora, donde la investigación realizada por personal de la AMIC de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora fue concluyente e hizo posible la localización y captura de Luis Alfredo N., quien pretendía evadir a la justicia, pero el mismo sábado 2 de enero en la ciudad de Hermosillo fue detenido y fue ejecutado el mandamiento judicial. Con esto se demuestra que la colaboración rinde frutos, pues se impidió que el probable responsable evadiera la acción de la justicia y quedara impune un crimen tan atroz. La Fiscalía de Justicia hace un llamado a la ciudadanía para realizar denuncias anónimas al 089 ante situaciones que pongan en riesgo la salud, integridad o la vida de mujeres, ancianos y personas menores de edad. ¡Qué horror! ¡Qué verdadero horror! ¡Por vengarse de la esposa mata a golpes a sus niños! ¡Qué fuerte! ¡En serio! ¡Qué fuerte! ¡Se queda en la pena máxima en México! ¡Espero que así sea! ¡Que se pudre en la cárcel! ¡Que pase todos los días de su vida pensando en lo que hizo! ¡Que vive un infierno! ¡Un verdadero infierno! ¡Y le va a ir mal en la cárcel! ¡Porque lo que hizo es bastante mal visto en las prisiones de México! ¡Yo creo que en todo el mundo! ¡Entonces ahora sí que hasta quedaría decirle a los presos a donde vayan a meter a este monstruo! ¡Ahí se los encargamos! ¡Que le hagan la vida un verdadero infierno porque se lo merece! ¡Impresionante compas! ¡Saludos! Un abrazo Obrador Un abrazo un abrazo un abrazo No, 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 no. Gracias por ver el video.